¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la ciudad de Real Madrid y a este partido correspondiente a la novena jornada de la Superliga. Vaya partidazo que tenemos por delante. El Real Madrid infantilá se va a enfrentar en un derbi al Rayo Vallecano. Vamos a contaros cómo está la clasificación porque es muy importante que formará con los siguientes 11 jugadores. Nacho Marina en portería, Hugo y Lezcano como pareja de centrales. Nico por la izquierda, Juan Casado por la derecha, Diego Lacosta en el centro del campo por delante de él. Así el Carrillo, Adrián por la izquierda, Amores por la derecha, Alex Mora y Juan Bacas. Atención a estos dos jugadores delanteros del Real Madrid que suman entre los dos 21 puntos. Juan Bacas, máximo goleador con 11 goles, Alex Mora segundo máximo goleador del campeonato con 10. El Rayo Vallecano formará con Olierta en Olarieta en portería, Ismael, David y Sebas como triples centrales. Rubén y Santi en el centro del campo, Ferchu por la izquierda, por la derecha, Arias, Espinosa delante de ellos y arriba también dos jugadores que marcan muchos goles. Jaime y Raúl Palomar porque el Rayo Vallecano ahora mismo tiene a Raúl con nueve tantos y Sergio Espinosa con cinco. Así que Quique Velasco... El rival de hoy es un equipo que le gusta jugar bien a fútbol. Uy, qué pase de Asier Carrillo, vamos a ver si puede llegar por ahí, Alex Mora, Ismael, gole, 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 gole. Balón golpea en el poste, se mete para adentro, cómo arranca el Real Madrid en un partido tan importante. De momento 1-0 frente al Rayo Vallecano, gran asistencia de Asier Carrillo. En el cerador todos sus jugadores y bueno, pues una presión alta, lo estábamos comentando, es un serio de identidad de este equipo. Yo en el momento propicio lo estaba comentando, no era una presión tan intensa como nos tiene acostumbrados en otros partidos. En esa acción le entró el jugador del Rayo Vallecano por detrás para quitarle el balón y vemos ahí a Juan Bacas y... Le ha caído encima, puede ser. Y sale en lo que ha pedido rápidamente, mira la acción. Ahí, le cae encima. Uy, es que le cae encima, sí, sí. Le cae encima y le hace daño. Le hace daño. Van a tener que trabajar mucho las labores defensivas porque sabemos que el infantil a les va a apretar mucho, ¿no? Lo está intentando ganar ahí Juan Bacas. La recuperación, buenísima Adrián, por ahí el disparo de Adrián. ¡Qué golazo de Adrián Pérez prácticamente en su primera intervención! Te iba a decir, Quique, que me faltaba un poquito más de Adrián Pérez. Vaya jugada, vaya quiebro, qué calidad de Adrián Pérez. Como a Cladric que se vuelve a acercar con peligro. Vemos ahí como Juan Bacas es el jugador que recupera el balón. El pase es para Adrián. Va a tirar una bicicleta magnífica. Se va a poner el balón a la izquierda y la cruza Esteban Pérez. El balón, el gol, va a llegar por la banda izquierda. ¡Qué golazo de Adrián! Llega el segundo del infantil. La inspiradísima en ataque el equipo de Tristán Celador que pone este 2-0 frente al Rayo Vallecano. Y los dos goles, productos. Estabas comentándome aquí en el micrófono cerrado que están los números confundidos. Son peligrosos. El lanzamiento. Cuidado que se va cerrando el remate de cabeza que no llega. Se le va a quedar el balón a Arias. Puede buscar el disparo en la frontal. La va a dejar para que sea Santi. El disparo de Santi. Las manoplas de Nacho. Envía el balón a córner. Bueno, pues el Rayo Marina que se hace un gran paradón al lanzamiento de Santi. Nacho Marina, bastón, que está jugando ante su equipo. Nacho Marina, pero viene el Rayo. Y 3-24 del primer tiempo. Juan Vacas con Alex Mora. Qué bien Alex Mora. Se la estaba pidiendo a Mores. Sigue Alex Mora el disparo. Se marcha desviado. Sacó y finalizó, que es lo importante de la jugada. Uno de los. Alex Mora. Sí, tenía aquí la posibilidad de jugar por dentro con Amores. Pero al final confía mucho a Alex Mora. Va a recibir Nico. El pase de Nico de primeras es para Adrián. Uy, el quiebro de Adrián. Vaya pase. Ay, Juan Vacas intentó darse la vuelta. Y penalti. Efectivamente, tenemos penalti. Sí, sí, sí. Ha intentado girarse Juan Vacas. Ha hecho una maniola fantástica dentro del área. Pero para mí es penalti. Te iba a decir, si se deja caer es penalti. Pero aquí lo vemos. Ahí le barre. Le barre muy claro. Luego intenta seguir con claridad y llegar a balón. Y el árbitro para mí ha estado muy bien. Ha aceptado en pitar este penalti. Y le estaba comentando que había realizado el Infantil a una primera parte fantástica. Ha ayudado con esa presión y esos dos goles tan pronto. Vamos a ver, perdona la pena máxima. Ahí está Juan Vacas. Gol del pichichi del campeonato del máximo goleador de esta Superliga Infantil. Doblete para él. Ahora desde los 11 metros no perdona Vacas y marca su segundo gol en el 13. 12 más 1. 12 más 1. Venga, vale. Pero lo decimos así. Qué bien lo ha hecho. Que viene a Maga, el lanzamiento con el interior al palo izquierdo de la portería defendida por Olarieta. Y le cambia la dirección en el último momento. Engañándole. Bueno, engañando al portero. Iba a decir, engañándole claramente. Asriodo. Te metes, sales muy intenso. En la primera jugada creas esta situación de peligro. El penalti muy claro. Qué maravilla, perdona, qué maravilla. Qué taconazo de Adrián Palasier Carrillo. Cómo se está gustando el Real Madrid. Ahora la falta en la frontal. La falta en la frontal casi en el... Sí, está en el Ecuador ahí. Con los números que tiene el Rayo Vallecano con esos 29 goles a favor. Segundo equipo máximo goleador de la categoría. También empatado a goles con el Atlético de Madrid. El primero es el Real Madrid. Y más ahora con estos tres que ya suma 39. Pues este 3-0 la verdad que yo lo firmaba. Y vamos a ver que está Juan Bacas en una posición maravillosa. Vamos a ver la falta. Ahí está el delantero del Real Madrid. Juan Bacas la toca. ¡Gol! ¡Lazo de Juan Bacas! ¿Qué ha pasado del 12 más 1 a los 14 goles ya en la compañera? Él se abraza prácticamente todo el equipo. Toca la total defensa, ¿no? Toca la bala en la espalda así de Raúl. Y acaba despistando totalmente a Olarieta. Pero igualmente el balón iba tocadito. Salía de maravilla como se abraza a sus compañeros. Qué imagen tan bonita lo que demuestra lo que es este Infantilá. Una piña y vaya exhibición que está dando. El Infantilá del Real Madrid pone el cuarto Bacas. Y es todo un mensaje clarísimo. Bueno, como haya sido, como hayamos visto en la primera parte. Estaba diciendo que había empezado muy bien el Infantilá. Los inicios han sido maravillosos. Asier, el balón es para Adrián. La tiene ya en la banda izquierda. Adrián tira la bicicleta. Se puede marchar de su par otra vez. Se pone el balón para acomodarse para el centro. ¡El remoto de la cabeza! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Real Madrid! Asier Carrillo marca el quinto. Y qué jugada. Vaya pase, vaya regalo de... La jugada maravillosa. Bueno, es que el pase ya de momento es de Asier para Adrián. Sí, pero esta maniobra, este regate, la bicicleta... Cómo se crea el espacio, ¿eh? El centro es fantástico y el remate de Asier, aunque un poquito centrado, pero con potencia. Y nada puede hacer ante ese remate por la Arieta. Y el quinto, ¿no? Un gran centro. Un buen partido también, ¿eh? Ahí está jugando Rubén. La verdad que es una declaración de intenciones. Bueno, a mí me dices que acaba 5-0 este partido, Quique. No, el inicio, fíjate, lo estábamos comentando, que iba a ser un partido muy complicado. Pero es que sigo diciendo que los inicios de los dos tiempos ha estado la clave. Hacer cuatro goles en diez minutos del primer tiempo y cinco del segundo... ¡Uy, qué ruletita! Acaba. Ahí, Rodrigo Velasco escondió el balón. La verdad de izquierda, centro maravilloso. ¡Otra vez! Ya estaba Izan ahí también, dice. Esta vez ya me lo voy a preparar antes de tiempo. Termina el partido. Grandísima y magnífica victoria del Infantila. Frente al Rayo Vallada.